Música Me lo dijo a mí Alirio Rodríguez Él me dijo, yo he hecho en mi vida una obra Y he vivido de ella toda la vida Lo que pasa es que tú lo que le cambias es el color Él hacía unos hombres como... Como rotando Entonces él decía, yo lo que le cambio es el formato El color, pero en sí es el mismo hombre Y es así Entonces, yo he hecho Una obra en el sentido de la Uyama Hago la naturaleza muerta Con el paño, con la Uyama Con los cacaos Con los plátanos, con las mandarinas Pero es la misma naturaleza muerta Entonces yo no he inventado Nada Ni puedo decir que yo Oye, mira Mira lo que... No, 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 no Por favor Las cajas Ya vendría a ser otra cosa Pero más de lo mismo Lo único que es el soporte Lo único que hay elementos nuevos Como el periódico chino Pero sigue siendo la naturaleza muerta Diferente Las cajas de mandarina También en ese formato Yo tengo un formato Para las cajas de 50 por 50 Las de pera No son cuadrículas Sino que son líneas Que no son rectas Porque no me gusta Lo simétrico Entonces son Bajan Suben Bajan Y suben El que observa esa pieza O el que la pudo haber observado Usted tiene que haber dado cuenta Que no es un capricho Sino que es algo Que no me gusta la simetría Pero si va continuando Es asimétrico Pero es simétrico a la vez Dentro de las cajas de mandarina Hay una línea recta Pero luego hay Quebradas Que también bajan Suben Bajan Suben Y dentro de las cuadrículas Va una mandarina Pero no todos los cuadritos están llenos Unos están llenos de poesía De letras De símbolos Eso vendría a ser Algo como No es cinetismo Pero sí tiene mucho que ver con eso Con el arte abstracto y concreto Como más o menos Como eso que hace Osvaldo Zubero O como Muchos artistas Que Fue lo que me dieron la idea Entonces Tienen Yo agarro Los colores De la revista Y entonces Tú me ves a mí Envuelta Cuando estoy trabajando Eso Envuelta En cualquier cantidad De páginas De revistas Y de periódicos Sacando los colores Degradándolo Que es más complicado Que pintarlo Porque tienes que empezar A buscar estos tonos Que si pongo un pedazo de rojo Entonces Tienes que ir picando papel Y ir construyendo Y conformándolo Aparte Lleva otros elementos Como Zapatos De bebé Que eran unos zapatos De uno de mis hijos Elementos Que van Dentro De la De la De la pieza De la mandarina Como soportándola Sosteniéndola Pero que es un elemento También Que es como un punto De tensión Dentro de la obra Entonces Cuando tú lo ves En conjunto Tú sientes Cómo se mueve Lo redondo De la mandarina El color naranja Con los Espacios vacíos Que van De diferentes colores Que contrastan Con la mandarina Tales como Azules Añil Violetas Verde fuerte Y eso hace Que se mueva Pero para tú verlo Tienes que observar La obra Tienes que verlo Octavio Herrera Cuando él Él estaba recién Llegado de Francia De París Él vio Esa Esa pieza De las mandarinas Y él me dijo Eso es Nuevo Nuevo realismo Claro Él lo dijo En inglés Yo inglés No sé hablar Me dijo Una era Eso es Eso se llama Allá En París Nuevo realismo Por los objetos Que tú le La carga Anecdótica Que tú le Le imprimes A ese trabajo Y bueno Él me felicitó Pues me dijo Oye Me encanta Lo que estás haciendo Entonces tú Tú tienes que hacer Algo Con respeto Y que valga La pena No puedes agarrarlo De juego O Por un comercio Y de hecho Que yo todavía No sé ponerle precio A mi trabajo Porque yo siempre Digo que yo lo hago Pero yo no sé Comerciarlo Porque como tú Le pones precio A algo que te gusta Hacer No vas a ser Objetivo Siempre vas a pensar Que estás como Cónchale Qué horror Cómo yo voy a cobrar Por esto Y encima me van a pagar Por algo que te gusta Mira A mí alguien me dijo Una vez Cómo sabes tú Que lo que tú Estás haciendo Es lo que te toca Hacer en la vida Porque cuando lo estás Haciendo Lo haces con alegría Cuando tú estás En un trabajo O en un empleo Donde tú No te sientes bien Eres infeliz Aunque ganes millones Pero eres infeliz Te sientes desgraciado Que todos los días No es la hora De salirte de ahí Es que tú no estás Haciendo lo que te toca Lamentablemente Pero si tú trabajas Así sea recogiendo La basura Porque a cada quien Le toca lo que le toca Y tú eres feliz En eso Eso es lo tuyo No lo dejes Porque es que Ese es el objetivo Sentirte bien Contigo mismo Con lo que haces Y transmitirle A otra persona Que tú eres feliz Haciéndolo Yo creo que eso es todo Yo creo que eso es De lo que se trata Y tuve la La dicha De que Dios Me dio un don Que poco a poco Lo fui Descubriendo Porque no es que yo Cuando estaba chiquita Dice Yo cuando estaba grande Yo decía Para yo Después de muchos años Sé cuando pude decir Que yo soy artista O a veces digo Que yo soy artista Tan a plástico Pero Eso es como muy grande Yo conocí a artista Como Jorge Chacón De una humildad tal Ser un maestro Y él pintaba Y te decía ¿Y usted cree que está bueno? Que eso sirve Imagínate tú La humildad de ese ser Ese era un artista